¡Bonfire! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau ¡Qué huele confis! ¡Ya llegué! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Chávez Y el día de hoy señores, estamos en el gameplay O más bien, estamos en el videojuego de Tera Y es día jueves, y es día de señores De un juego gratis para la consola de Playstation 4 Así es mis queridos confis Pues bueno, es un juego que yo creo que ya la mayoría conocen Ya la mayoría conoce, pero bueno, no sé si lo han jugado Y aquí les traigo ya sea bien lo que es un pequeño review Y pues bueno, más que nada mi opinión acerca de lo que es el videojuego Pues de entrada señores, como podemos ver Estamos en la primera pantalla que nos va a aparecer Y tenemos lo que son las modalidades de PVE Y la modalidad de PVE ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos a entrar ya sea bien señores Vamos a entrar aquí donde dice PVE ¿Vale? Que es populación, que es medio ¿Vale? Le vamos a dar ahí donde dice PVE en medium No sé qué signifique, dice la parte de arriba No sé, supongo que ese uno Es que hay una persona en cola Entramos en la parte de abajo Que supuestamente quiero yo creer Perdón Que, este... ¿Cómo se llama? Que podemos entrar ahí sin ningún problema ¿Vale? Bueno, primero y de entrada señores El punto negativo que le pongo a lo que es el juego Claro que sí Hay un punto negativo para lo que es el juego Vale Ok, ahorita checamos eso El punto negativo que le pongo a lo que es el juego señores Es de que está en inglés Aunque tú le cambies el idioma a la consola Aún así lo pone en inglés O sea, le vale madre Y si está en inglés Está en inglés y te chingas Y eso es un punto negativo Que le da a lo que es el juego Ya que, pues bueno Obviamente No nada más Por lo menos no de todos los países No todos hablamos el inglés a la perfección O lo entendemos muy bien Entonces, pues bueno Creo que para la mayoría Sería más factible poderlo ocupar Ya sabía en español Y de esa manera poder Poder jugar el juego Poder disfrutar el juego al 100% Pero bueno Ese es un punto negativo que le pongo Otra cosa señores Es de que, pues bueno Nos da, nos deja crear Lo que es nuestro personaje Eso es algo chido Que yo creo que a todos nos gusta Que nos deje crear Lo que es nuestro personaje Y aquí como pueden ver señores Yo ya tengo Lo que es un personaje Pero no lo puedo seleccionar No lo puedo seleccionar señores ¿Por qué? No lo sé güey Ah, y le di hacia atrás güey Guatapame Y le di hacia atrás güey A ver, vamos a ver güey Quería quitarme la duda de esto Vamos a ver esto ¿Qué pedo? Ok, no Pues aún así pudimos entrar La verdad no sé a qué se deba eso Pero bueno, en fin El punto es chicos Que la verdad es que el juego Está en inglés Y eso no está chido Ah, ok Miren Eso es a lo que me refiero Bueno, eso es otro punto negativo Si tú ya escogiste un servidor güey Si tú ya escogiste un servidor Tienes que estar entrando en ese servidor Porque en ese servidor güey Va a estar lo que es tu personaje ¿Vale? En ese servidor va a estar tu personaje Si te metes a otro personaje Te va a pasar lo que a mí Te va a parecer Que si tienes hecho un personaje Pero que no lo puedes seleccionar Tienes que meterte a lo que es el personaje Y es precisamente Vamos a regresarnos para mostrarles Es precisamente que por eso Ahora entiendo Que te sale lo que es el número uno Como pueden ver ahí ¿Vale? Entonces ahí dice El tape Y el server character Y pues bueno Ahí dice que en ese servidor Yo ya tengo un carácter creado Si me meto a otro servidor Me va a decir que vuelvo a crear Otro nuevo carácter ¿Vale? O bueno En este caso Otro nuevo personaje Muy bien Yo me he creado Ya sabían lo que es este mismo Que estamos viendo Bueno, que estaban viendo ustedes Hace un momento Ya lo he creado yo La verdad es que yo soy De las personas Que no me gusta Así como que pasarme ahí Creando el personaje Y su pinche madre Porque siento que es así Como que mucha pérdida de tiempo Y luego Se alarga demasiado Lo que es el gameplay Entonces Ustedes pueden agarrar Y ponerle cuadro Obviamente a ustedes No les va a aparecer Ningún personaje Pueden darle ahí Donde dice cuadro Para poder crear Un nuevo personaje Y nos va a mandar a la pantalla Precisamente Para poder hacer La caracterización De alguno de estos Vamos a meternos Un poco a lo que es Este tipo de pantalla Nada más Para explicarles Como está la situación Pues bueno De nuestro lado izquierdo Como pueden ver Tenemos lo que es El botón L1 Que dice Select Race ¿Vale? Entonces de este lado Podemos elegir Ya sea bien A cualquier personaje ¿Vale? Podemos seleccionar A cualquiera de esos personajes Presionando lo que es Presionando lo que es la X Por ejemplo Si yo escojo El de aquí abajo Me coloco ahí abajo Y le doy X Y me muestra ahí Los personajes Ya sea bien Hombre O con lo que es La palanca O en este caso El joystick Del lado derecho El joystick Del lado derecho Le damos Hacia la que es La izquierda Para poder seleccionar Ya sea bien Lo que es El hombre O ya sea bien Lo que es Mujer ¿De acuerdo? Entonces Pero podemos seleccionar Estas partes de aquí No todos son de lo mismo Pueden ser Hombres Mujeres Bueno Pueden ser humanos Animales O tipo bestias O demonios ¿De acuerdo? Del lado derecho Ahí donde precisamente Está el personaje Que nosotros queremos elegir Ahí mismo Sobre L1 Viene una Viene como una tipo Carta O una tipo Especificación Que te dice Unas especificaciones De que te dice De que se trata Lo que es este personaje Lamentablemente Es lo que les digo Vienen en inglés Entonces ¿En qué te puedes basar tú Cuando es un tipo de juego así? Únicamente te basas Güey ¿En quién se ve más pinche malo? ¿En quién se ve más pinche rudo? Dices Ah güey O me late su uniforme De este güey O este güey Se ve más pinche rudo Etcétera Etcétera Supuestamente Güey Aquí tenemos lo que es Aquí se supone Es que de verdad Que de verdad Que no entiendo Güey De verdad Que no entiendo Supuestamente Güey Este es mujer Y este güey Viene siendo lo que es el hombre No entiendo ahí Porque hay dos mujeres Pero bueno En fin Entonces De este lado chicos Podemos agarrar Güey Seleccionar Ya se viene A cualquiera De nuestros personajes ¿Vale? Podemos agarrar A cualquiera De nuestros personajes Para poder Empezar lo que es la aventura Muy bien Entonces Pues bueno Eso ya depende De ustedes Los que quieran agarrar Por ejemplo En este caso Podemos agarrar A lo que es este compadre Y del lado R1 Le presionamos el botón R1 Y nos pasa Ya se viene A lo que es La otra ventana Donde pues bueno Aquí seleccionamos Como pueden ver Están las estadísticas Que es lo que es La complexión Lo que es el tanking Que no sé Que sea el tanking Pero supongo que es así Como que la estabilidad Un pedo así O el ataque Un pedo así La ofensiva Y el soporte Entonces ahí Como podemos ver Podemos ahí poner Que la complexidad Está muy bajo Este A ver Vamos a ver este Este tiene la ofensiva Más baja Pero tiene una buena Complexión Tiene lo que es Healing Y soporte Vaya Entonces Pues bueno Ya ustedes De acuerdo Como ustedes quieran Lo pueden ir viendo ahí ¿Vale? Y pueden ir seleccionando La verdad es que Lamentablemente está en español En inglés Y yo la verdad El inglés lo entiendo Un 30% Entiendo lo que es el inglés No al 100% Ya estoy estudiando Ya estoy estudiando Pero bueno En fin La cuestión es de que Aquí podemos seleccionar Cuál es el que nosotros Querramos ¿Vale? Tenemos ya sea bien Desde lo que es El mágico ¿Cómo se llama? El guerrero Güey El sanador Güey El soporte Y todo ese pedo ¿No? Entonces ya depende De ustedes Cual quieran elegir ¿Vale? Para poder empezar Lo que es Esa tarea Muy bien Vamos a elegir Este señores Pues es así como Que es algo random Para que ustedes vayan Vayan viendo Y pues bueno Aquí como pueden ver Tenemos lo que es La customización ¿Vale? Pueden aquí tener Lo que es la customización Desde lo que es El cabello Que le quieren poner ¿Vale? El cabello Que le quieren poner Güey En este caso Pues bueno El estilo de cabello Que le quieran poner Ya sea corto Largo Como lo quieran poner Y con el joystick Derecho Perdón Con el joystick Derecho Podemos Ya sea bien Rotar Lo que es Nuestro personaje Para que ustedes Lo puedan ver Y no tengan problema Alguno ¿De acuerdo? No sé por qué Siempre me ha gustado Este peinado Güey Aquí abajo Podemos poner Lo que es el color Del cabello Como nosotros Lo querramos Muy bien Podemos ponerlo ahí Del color que ustedes quieran Que con el color Que ustedes crean Que se ven Mucho mejor Y más guapetones ¿Vale? Aquí es lo de la cara ¿Vale? Si queremos que tenga ahí Como que la cortada Güey Una cara de De chaborruco Una cara acá De tipo Brad Pitt Güey Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Ahí ustedes Como lo quieran hacer Güey ¿Vale? Y el tipo de barba Muy bien El tipo de barba O algún rasgo físico Que quieran ponerle ¿Vale? Ahí como lo pueden ver ¿Vale? Ahí está Perfecto En este caso Lo que son los detalles Pueden poner los ojos Eh Lo que es Creo que la barbilla O la nariz Güey La nariz Güey Ah que se yo Güey Por ahí le pueden modificar El outfit El outfit nada más Es para poder cambiar Ya sea bien De lo que es la ropa Ahora ustedes están De decir Chavit Pero es que no mames Yo no puedo ver así Güey Esas son mamadas Nell Dislike Me suscribo Pinche juego culero No espérate carna No mames Con lo que es La palanquita Igual de la palanquita Derecha O el joystick derecho Le damos hacia arriba O hacia abajo Y podemos alejar A nuestro personaje Muy bien Para poder ver Que outfit le podemos poner O que outfit le queda Mucho mejor ¿Vale? Ahí nada más tenemos Lo que son estos ¿Vale? Tenemos lo que son Estos trajes Y pues bueno Eso ya depende Del que más te guste A ti Y pues bueno Tenemos lo que es La voz ¿No? Ahí está ¿Vale? Entonces ya le pueden poner Ustedes ahí la voz Y por último Si le presionamos Lo que es el cuadro Podemos poner Lo que es Un nombre Que en este caso Se llame Ta madre Güey Un nombre Eh Vamos a ponerle No sé Güey Vamos a ponerle El todo guapo Güey No mames Güey A huevo El todo El todo Y le vamos a poner Güey Le vamos a poner El todo guapo Güey A huevo Güey El todo guapo Güey A huevo Y ahí está señores Obviamente Cuando les aparece Que un nombre No está disponible Abajito Les aparece Unas letras En rojo Perdón De que ese nombre Pues no está disponible Después de haber ya concluido Con tu personaje Le vamos a dar En triángulo Para poderlo completar De acuerdo Entonces pues bueno La verdad es que el juego Aparentemente Tiene muy buena Tiene muy buen rol Güey Es un juego MMORPG Que pues bueno La verdad es que a todo mundo Que les gusta eso De estar jugando misiones Y todo ese pedo Pues bueno Lo pueden hacer Otra cosa que todavía No he Otra cosa que todavía No he entendido Es de que Porque si seleccionamos Un outfit Nos aparece con el outfit O con el traje este Que es el básico Podríamos decirlo Vale Vamos a jugar con el todo guapo Para que vean Más o menos Como es La dinámica De este mismo Vale Seleccionamos Lo que es El personaje Vale Seleccionamos Lo que es el personaje Y le vamos a darle Donde dice play Muy bien Vale Muy bien Bueno voy a sacar Una captura de pantalla Para este Güey Porque Pues bueno Ese va a ser Para mi miniatura O eso espero Que sea para mi miniatura Vale Obviamente Nos van a poner Lo que es el modo historia Si ustedes lo quieren Lo pueden ver No hay ningún problema Yo lo voy a saltar Porque ya lo tengo No se porque me acordé De los tutoriales Yo lo voy a cancelar Porque ya lo tengo Entonces aquí es donde empezamos Chicos Aquí es donde empezamos Y tenemos que hacer Ya se bien Lo que son algunas series De misiones Para poder ir subiendo De nivel Y creo yo De alguna manera Pues nos vayan dando Lo que son partes De nuestro traje De acuerdo Entonces ahí dice Hay un icono En el display Que pues bueno Son de los MPC Perdón Y son de las preguntas De las preguntas Vaya O sea Esto quiere decir Wey Que esas cositas Wey Que están anaranjadas Son a donde tenemos Que ir Para poder cumplir Lo que son Algunas ciertas misiones Nada más les voy a mostrar Algo rápidamente Porque son cosas Que a lo mejor No saben Cómo poder hacerlas Y que yo A mi me costó Por lo menos Entre comillas Me costó un poco De trabajo Poder descubrirlas Entonces Estos Por ejemplo Estas partes de aquí Donde pueden ver Esas aquí Donde tenemos que ir Vale Tenemos que darle aquí Donde dice interactuar Obviamente todo está En inglés Vale Pero algo que está Muy chido del juego Es que todo está Muy dinámico O sea prácticamente Te dice a dónde Tienes que ir Qué es lo que tienes Que hacer Muy bien Entonces le vamos a dar Ahí donde dice Ayuda a gathering Wey Ok Le damos ahí Seleccionar Wey Vale Aceptar Vale Y ahí del lado derecho Como pueden ver Ahí parpadió Wey Eso es lo que tenemos Que hacer Básicamente dice Que tenemos que conectar Que colectar Perdón O recolectar Una simple de tiranos Bar Wey Vale Entonces ahí como pueden ver Señores Ahí están Mira Tirano Ruth Tirano Ruth Esos son Ah no Perdón Esos son Thorn Bush Esos son Tirano Ruth Tirano Ruth Wey Vale Igual y bueno Podemos agarrar Y seleccionar Esos del tirano Wey Vaya No O sea Digo No es necesariamente Que sea El nombre Tal cual Entonces Eso es lo primero Que vamos a tener Que hacer Señores Recolectar Lo que es El Tirant Ruth Vale Y aquí una vez Wey Estando aquí Yo dije Bueno Ya estoy aquí Wey Ahora que chingados Hago Yo dije No mames Wey Que chingados Tengo que hacer Aquí Puta madre Wey Que me digan Que mierda Tengo que hacer Ya me estaba Desesperando Y de repente Apreté la X Y ahí carga una Barrita azul Wey Y ya tenemos Lo que es El tirano Wey Entonces Una vez Que ya tengamos Lo que es El tirano Nos marca En el mapa Como pueden ver Nos marca En el mapa Donde tenemos Que ir Para poderlo Entregar Vale Ahí está Lo entregamos Aquí a este canal Y dice Que Que Ayudar A Gatering Wey Y que bueno Que cual es Lo siguiente Que es lo que Tenemos que hacer Después Le damos A aceptar Wey Y dice Que a Sonic Crash Shield Wey En este caso Pues bueno Esas son las recompensas Que tenemos Vale Son 500 de experiencia Y 48 de moneda Le damos A aceptar Vale Y ahora nos aparece Lo que es el signo Acá De este lado Precisamente Este maldito Acosador Aléjate de ella Acosador Aléjate Maldito acosador Wey No Perdón Que no era mi intención Hi Hi Vale Entonces Bueno Le damos aquí Vale Y dice Que tenemos que ayudar A Crash Shield Vale Tenemos que ayudar Ahora wey Y pues bueno Dice que No se que Que no sabe Donde esta O que no sabe Donde se fue Wey Es como un tipo oso Vale Entonces Pues bueno Ya tenemos Y dice Ask New About A nice Double Wey Bueno Entonces Aquí esta Precisamente New Vale Ahí esta New Entonces Bueno Como pueden ver Chicos Prácticamente El juego Te va diciendo Que es lo que Tienes que hacer Y donde Tienes que ir Wey Osea Digamos Que si afecta Un poco Que este en ingles Pero no tanto Wey En la jugabilidad Ya que de esa manera Pues podemos ver Que pedo Ahora Otra de las cosas De que tampoco He investigado Todavía Es de que En la parte de abajo Como pueden ver Somos nivel 1 El todo guapo Somos el todo guapo Wey Estamos ahí en el nivel 1 Y como pueden ver Abajo En la parte de abajo Wey Podemos ver Que tenemos Varias asignaciones Como en este caso Por ejemplo Es para saltar Vale En este caso Pues bueno No se para que Chingados Wey Pero bueno Otra cosa Para poder saltar Es de esta manera Wey Pero te quita Ya sea bien Energía De acuerdo Te quita lo que es Energía Y en la parte de arriba Donde pueden ver Aparece un recuadro Donde De parece un tiempo Para poder volver A utilizar Ese tipo de salto Lo voy a volver a hacer Para que ustedes Lo puedan ver Va a aparecer Ya se viene En la parte de arriba En el cuadrito azul Vale Ahí está Vale Y aparece 5 segundos Wey Para que yo pueda Volver a utilizar Lo que es Ese tipo de salto De acuerdo Como podemos ver R3 Wey Aparece ahí Wey Que R3 Que viene siendo La palanquita Del lado derecho Vale Que es para apuntar Vale Ahí como podemos ver Que nos aparece Que es para apuntar L3 Pues bueno Obviamente de L3 Esto ya no tenemos nada Tampoco tenemos nada En el L2 Y pues bueno Podemos agarrar Wey Y seleccionar Lo que es esta parte Vale Podemos usar Lo que es esta parte Y ahí tenemos Lo que son Este tipo De gemas Objetos Items Como le quieran Ustedes Pues llamar Vale Entonces Pues bueno Ahí estamos Y pues acá De este lado Bueno obviamente Para poder utilizarlo Sin necesidad de entrar A lo que es La interacción Para poder seleccionar Cualquier otra cosa Muy bien Le apretamos otra vez Bueno más bien Ahí como pueden ver Ahí está Vale Vale Si se te acaba Lo que es la energía Ya no puedes usar O tienes que esperar A que recargue otra vez Lo que es la energía De acuerdo Para poder utilizar La energía Es la barra Es la barra que tenemos Abajo del MP De acuerdo Esa es la energía Y pues bueno El R2 Que es precisamente Para poder agarrar Con las espadas Muy bien Entonces vamos a seleccionar Aquí este carnal Dice No me importa Lo que dice Dice que gracias Gracias por comenzar La honestidad Vale Ok perfecto Y nos aparece aquí Esto No se que sea No bueno Esto creo que no era Este pedo Ok ya completamos La misión Creo que ya hemos Completado la misión No dice que busca Ok vale vale Dice que lo busquemos Ok la última vez Que yo le estaba buscando No se por donde Acá creo que acá esta Aquí esta el pinche oso Miren Ah no no es ese el oso A ver La última vez Porque es un pinche oso El que tenemos que buscar Chicos Dejenme les digo Ok vale Si ganaste Aquí esta Ahí esta Perfecto Ese es el pinche oso Señores Vale Ahí estamos Entonces que tenemos Que hacer Ponemos Para la primer misión Tenemos que ir aquí Vale Que es lo que nos Estaba marcando Entonces Como pueden ver Chicos La verdad es que Independientemente De que este en ingles La verdad es que Esta un poco fácil El poder entender Lo que es el juego Como pueden ver Nos va marcando Donde tenemos que ir Si ustedes van recorriendo Lo que es el mapa Les pinta ya sea bien De color azul O se pone ya sea bien Como un tipo pixeleado Para poder saber Que esa es la misión Que tenemos que hacer Vale Entonces ahora Ya estamos aquí Ya lo hemos recolectado Y ahora dice Que tenemos que ir Acá de este lado En el mapa Allá de ese lado Vale Ahí como podemos ver Tenemos que ir aquí De este lado Ok Ok De cringe You made any cry Ok Any cry Dice Allá nos muestra Ok Ok aquí está Aquí como pueden ver Chicos Llevamos una de tres Vale Vale Le damos ahí Aquí presionar Llevamos con la mocosa No sé que carajo No se espanten No se espanten chicos Tenemos que seguir a la mocosa Tenemos que seguir a la mocosa Dice que la protector Zoro tree Ok Dice que aceptar Ok Vale Perfecto Ok Close totem Ok vale Perfecto Bueno Entonces señores Dice que nosotros Ok la nueva skill Y Aquí como pueden ver Han aparecido Ya se habían Algunos tipos monstruos We Vale No sé Ustedes nada más Vayan seguiendo Por los pinches Iconitos anaranjados We Vale Y tenemos que derrotar A tres de ellos Vale Tenemos que derrotar A tres de ellos Vale Ok Cuidado Porque pueden De hecho Eso es para poder Esquivar los golpes Vale Ok Vale Perfecto Vale Llevamos dos Vale Vale Ok Esa zona roja Que aparece ahí Chicos Esa zona roja Que aparece ahí Es precisamente La zona donde Te van a atacar O donde van a golpear De acuerdo Recogemos Lo que son los ítems Vale Recogemos los ítems Con permiso Carnal Si No te quiero hacer nada Quiero recoger Mis monedas Ok Que Algún pedo Bueno Más te vale Así me gusta Ok Ya tenemos tres We Ahí we Donde está Ahí we Allá la perdí We Allá está Allá está Tenemos que ir acá Con Emun Vale El capitán guardián Tenemos que ir acá Con Emun Vale Perfecto Ahí está Le damos a aceptar We Vale Hemos completado Lo que es La misión Señores Hemos completado Lo que es la misión Y ahora nos Ahora nos ha dado Nos ha dado Otra misión We Vale Entonces Hay que buscar En el mapa Ahí está Nuestro objetivo Ahí está Nuestro objetivo Señores Ahí está Nuestro objetivo Vale Ok Perfecto Dale 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 Papu Dale We No mames Pon Pon Arriba 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 Totota We A huevo We No mames Toma Perfecto Perfecto Wow Vale Perfecto Genial No mames Dale 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 En su madre Compadre Dale En su madre We A huevo We Somos Kirito Senpai Somos Kirito Senpai We No mames We A huevo We A huevo We Regresamos De nuevo Tenemos que ir De nuevo Acá con este Carnal We Ok Dice Goto Shetter Ok Shetter Ok Nani Tu que pedo Algún pedo Carnal Tienes algún pedo Conmigo Tienes algún pedo Conmigo Oh Ahí está el putazo We Ven Ahí está Gracias Vale Entonces Tenemos que ir Hacia acá Hacia zona Tenemos que ir Hacia acá Hacia esta zona We Que es donde Supuestamente Tenemos que ir Entregar esta Madre We No Quiero yo Creer We Dice que Presione Círculo We Ok A ver Ok Perfecto We Go to Shetter Ok Vale Perfecto Ya somos Nivel 2 Chicos Y dice que Tenemos que Inspeccionar Que tenemos que Inspeccionar La Stinking Mood Entonces Pues bueno Oh Que es esto Entonces Como tiene aquí Lo que es Esta cosita Naranjada We Supongo que Es lo que Tenemos que Hacer de Misión No Vale Ahí estamos Perfecto Ahí está We Tenemos que Inspeccionar 3 Acá hay otra Vale Ahí tenemos Otra Vale Perfecto Y la Última Ahí está Del día Del día Del día De hoy Espero Que te Haya Gustado Y si Fue Así Ya sabes Regálame Lo que Es un Super Like Que me Ayuda Bastante Para poder Salir En los Recomendados De Youtube Y de Esa Manera Poder Seguir Creciendo Ya que Pues Bueno La verdad Es que Se ha Suscrito Bastante Gente Gracias A Para Ver Que Más Podemos Encontrar Más Adelante Si Podemos Encontrar Armaduras Si Podemos Domar Algún Tipo De Bestia Si Podemos Encontrar Mejores Habilidades Etc Pues Bueno Ya saben Ahí me Déjenmelo En un Comentario Y Pues Bueno Yo me Despido Chicos Y Nos Vemos En el Siguiente Gameplay Cuídense Mucho Les Mando Beso En su Pinche Nalga Derecha Yo Soy El Chávez Y Hasta La Próxima Conf Recuerden Seguirme En Mi Página De Facebook Y En Mi Canal De Twitch Que Pues Bueno Yo Creo Que En Twitch Estaremos Streameando Este Tipo De Videojuegos Para Ver Que Más Podemos Hacer Muy Bien Así De Si Tienes Algún Juego Free To Play O De Paga O Que Quieres Que Probemos Ya De Pon Sola O De PC Pues Bueno Me Lo Puedes Dejar Aquí Abajo En La Descripción Perdón En No We Vamos A Ver Que Pedo We Igual Lo Streameamos Lo Streameamos El Fin De Semana En Twitch We Que Pedo Carnal Como Estas Carnal Como Has estado We Jajaja Jajaja